En un inicio, lo primero que más intentamos encontrar fue frescura. Frescura en esta seguidilla de partidos tan continua e intensa que después de cada partido nos deja muy desgastados. Afortunadamente tenemos un plantel que físicamente nos está respondiendo bien. También se van desarrollando interacciones, conexiones que te permiten a ti proyectar o desde inicio o desde recambio, cómo plantear los diversos momentos del juego. El primer tiempo de Estefano y Emerson por banda fue muy bueno. Bueno, desgastamos muchísimo a los extremos. Después habíamos proyectado y sentimos que con el ingreso de Zambuesa íbamos a poder tener un poco más de, sobre todo de tranquilidad en el último cuarto de campo porque estuvimos muy ansiosos en ese sector durante los primeros 45 minutos. encontrábamos muy bien desde la amplitud o desde los pasillos interiores, profundidad y posibilidades de llegar a la zona 3, al último cuarto de campo. Y allí pocas veces tomamos la decisión más afortunada para crear más opciones y más claras. Entonces sentí que el chino nos podía dar eso. Era el primer partido inicialista de Arango y creo que tuvo 45, 60 minutos en muy buen nivel. Y lo de Daniel era, te repito, refrescar, darle oportunidad a Ricardo Márquez que sabemos que es un muchacho que tiene mucho gol. En estas primeras de cambio le va costando la integración en el funcionamiento. Es un atacante goleador desde su capacidad innata. Pero el fútbol moderno te exige otras cosas. No alcanza solo con lo que tú eres capaz de hacer desde tu individualidad, desde tu talento innato. Tienes que incorporarte a un funcionamiento y en eso estamos trabajando y en eso Ricardo lo apostamos a llevarlo a un nivel superior. Desde el minuto 60 al minuto 70 empezamos a rotar la pelota, no con la firmeza, no con la certeza del primer tiempo. Y cuando tú enfrentas a rivales como este, donde tienen jugadores de tanta intensidad, de tanto oficio, sabes que no te puedes descuidar en una. Nos robaron una pelota en salida, nos agarra con el lateral derecho y el lado contrario muy abierto y en ese uno contra uno es acomodarse y rematar y la mete en un ángulo que es imposible para nuestro arquero. Y eso nos golpeó, emocionalmente nos golpeó, nos costó reacomodarnos. La cercanía de Emerson con Daniel nos iba a dar esa fuerza para poder saltando zonas de zona 1 a zona 3, siendo más directo posibilidades, afortunadamente fue así. Y para mí es un punto valioso que me permite sentir cómo pueda seguir creciendo nuestro equipo desde la adversidad, cómo puede convivir con esas situaciones y resolverlas. Y creo que la respuesta fue inmediata y buena. Y se lo decía a ellos en el camerino, creo que es el típico partido de equipo que pelea por grandes cosas. Típico partido de equipo que pelea por grandes cosas, en donde tienes el control de los primeros 45 minutos, de repente te encuentras en la adversidad, sabiendo y sintiendo que estás siendo mejor que el rival, y cuando tienes esa adversidad, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Cómo respondes? ¿Cómo te levantas? Y nos respondimos con mucho carácter y mucha... esa fuerza interna de equipo que se debe tener para ir a por el empate. Ellos salieron por precaución, de manera preventiva. Sí tuvieron su molestia en la parte del recto anterior, pero yo creo que es más de la seguida del partido. No les he escuchado que hayan dicho, que hayan sentido, que haya tirado el músculo. Fue de manera preventiva y eso también nos descoordinó un poco, nos descuadró un poco el equipo, los cambios. Pero bueno, es un punto valioso por la manera como se dio y ahora tratar de tenerlos a todos en el 100% para el partido del jueves. Esto es jugar y recuperar. Van a haber cosas por mejorar. Cada partido te va a dejar muchas reflexiones, pero con las reflexiones no te alcanza para mejorar, ¿no? Es detectar qué es lo que debes continuar construyendo y trabajar para ello. En el frente de ataque tenemos muy buenos elementos, nos está faltando un poquito más de tranquilidad, un poquito más de tranquilidad, un poquito más de convicción, que eso es sinónimo de seguridad para luego atreverte a más dentro del área, o en un duelo, o en una pared, o en dar dos, tres toques más por la parte frontal del área para generarte un pase que deje frente al arquero al compañero. Creo que ya hemos avanzado muy bien de zona 1 a zona 2, nos falta en esa zona 3 poder tener un poco más de contundencia. Y bueno, los partidos no los van a ir dando. Yo estoy de acuerdo con Córdoba, que hubo más empujón del defensor hacia él que de él al defensor, porque él apenas le toca al defensor en un instinto de protección cuando van en la disputa de la pelota y es dos metros, tres metros antes de que la imprudencia del arquero al salir por la pelota viniendo el delantero acompañado por su defensor hace que ellos se choquen. Entonces yo estoy de acuerdo con Emerson, que el empujón es más del rival que de él. La última visita del club a Cali fue con un buen triunfo que le permitió cerrar bien la temporada anterior. Esperemos seguir en esa misma línea, pero que nos sirva para seguir entre los ocho, para seguir prendido lo más arriba posible. El Cali es un equipo de tradición, es un equipo grande, que tiene una hinchada que empuja mucho a su equipo, que lo lleva a unos niveles de exigencia de siempre mucho protagonismo. Nosotros tenemos que ir, competir, disfrutar de un buen marco que en celebración de aniversario van a colmar el estadio seguramente. Después de lo futbolístico, es un equipo que viene de una derrota en Bogotá. Nos tocó jugar contra Santa Fe después de Jaguares y Santa Fe trae una semana de descanso. Nos toca jugar contra América, que va a tener prácticamente también una semana de descanso. Entonces yo creo que el calendario nos está jugando una mala pasada, ¿no? Pero no es excusa, vamos a ir con la mayor ilusión y la mayor ambición de hacer un partido a un altísimo nivel para traernos el triunfo. Con esto finalizamos la rueda de prensa. Gracias.